Ahora le canto Le da el sentido y toda la ilusión Ahora le canto a mi nuevo amor A quien me supo entregar el corazón Porque ella es toda, toda mi pasión Le da el sentido y toda la ilusión No había encontrado un motivo para amar Y sobrevivo que tú eres especial La más linda de las flores Que encontré en mi jardín Y ya no vivo más dolores Y todo gracias a ti La más linda de las flores Que encontré en mi jardín Y ya no vivo más dolores Y todo gracias a ti La más linda de las flores Y ahora le canto a mi nuevo amor A quien me supo entregar el corazón Porque ella es toda, toda mi pasión Le da el sentido y toda la ilusión No había encontrado un motivo para amar Eso te digo Eso te digo Que tú eres especial Y la más linda de las flores Que encontré en mi jardín Y ya no vivo más olores Y todo gracias a ti La más linda de las floretes Que encontré en mi jardín Y ya no vivo más olores Y todo gracias a ti Contigo encontré el amor real Contigo encontré la felicidad Dice La más linda de las floretes Que yo encontré en mi jardín Y ya no vivo más olores Y todo gracias a ti La más linda de las floretes Que yo encontré en mi jardín Y ya no vivo más olores Y todo gracias a ti Y todo gracias a ti La más linda de las floretes Que yo encontré en mi jardín Y ya no vivo más olores Y ya no vivo más olores Y todo gracias a ti Y todo gracias a ti Y todo gracias a ti Gracias a ti Y todo gracias a ti Y todo gracias a ti